El municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz se localiza en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, a poco más de 100 kilómetros de la capital. Miahuatlán, vocablo náhuatl, que se compone de Miahuatl, que es el nombre azteca de la espiga de maíz, y tlán, lugar, sitio, campo, por lo cual la palabra Miahuatlán significa campo de espigas de maíz. En idioma zapoteco se llamó pelopenitza, que significa donde principia nuestro ojo de agua. Las fiestas más importantes que se celebran anualmente en Miahuatlán son las siguientes. Una de las fechas importantes en este municipio es el 7 de marzo de 1970, cuando tuvo lugar un eclipse total de sol, que cubrió el planeta y como epicentro del fenómeno, fue seleccionada la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz por los científicos, y por tal motivo la ciudad fue declarada capital científica del mundo. Guelaguetza, o también es conocida con el nombre de los Lunes del Cerro, se celebra cada año el último domingo de julio, invitando a las ocho regiones del estado, que son Itzmo, Mixteca, región Cuenca del Papaluapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los Valles Centrales. Guelaguetza significa compartir o regalar, también significa intercambio de regalos y servicios. Este intercambio es un lazo muy fuerte entre la gente de las comunidades y entre las familias. 3 de octubre se conmemora la batalla de Miahuatlán, honrando la memoria del soldado de la patria, General Porfirio Díaz Mori. Miahuatlán es un pueblo que ha contribuido a la historia del país en actos heroicos. Esto lo demuestra la batalla de Miahuatlán del 3 de octubre de 1866, donde el Ejército de Oriente, comandado por el general Porfirio Díaz, del cual lleva su nombre y con ayuda de gente oriunda del lugar, encabezada por el coronel Apolinar García, derrota al ejército francés al mando de Oronós, en la Loma de los Nogales, Día de los Fieles Difuntos, una de las tradiciones que visten de color a Miahuatlán de Porfirio Díaz. Es la noche de flores que se realiza cada 30 de octubre en el marco de las festividades por el Día de Muertos. Este es uno de los mercados más tradicionales, que inicia la noche y permanecen hasta el amanecer del día 31, en esta localidad de la Sierra Sur, durante el transcurso de la noche y la madrugada. Se hacen acompañar de música y colocan algunos altares alusivos a las festividades. Los hombres salen a dar gallo el 31 a sus seres queridos, a una novia que tengan y éstas a su vez los reciben con tamales y café, que se están preparando para recibir las fiestas de los fieles difuntos. Y el 1 y 2 de noviembre, por lo regular, en todas las casas se realizan los tradicionales altares con sus ofrendas. En esta festividad, es obligado visitar las tumbas de los difuntos, para limpiarlas y arreglarlas con flores y veladoras, reuniendo a la familia para realizar dichas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!